Vivo en calle Belcuore, es decir que estoy a menos de 100 metros del transformador. Yo tuve en tratamiento a mi hija con una púrpura trombocitopénica idiopática. Es una enfermedad de la familia de la leucemia. A mi hijo lo operé hace un año y medio, más o menos, de cáncer de tiroides. No tiene el alta hasta dentro de 5 años aproximadamente, porque su nivel era un tumor de nivel 5, era muy grave, el cual se había salido de la tiroides. En este momento tengo a mi marido con cáncer de páncreas, ya con metastasis en el hígado. Y bueno, yo que tengo unos tumores en el útero, pero primero estoy cuidando a mi familia y después me dedicaré a lo mío. El tema es que a raíz de lo de mi marido, el médico que le hizo la biopsia me pregunta si no habría algo en mi casa. Bueno, cuando yo comienzo, se me despierta esa inquietud y comienzo a hablar con los vecinos, me entero que somos muchos los vecinos fallecidos por cáncer, por leucemias y los vecinos enfermos actualmente. El tema es que estamos preocupados porque no sabemos el motivo, pero sí nos damos cuenta, no hay que ser demasiado inteligente, de que algo está pasando en este sector. Y casualmente yo recordé cuando mi hija venía al jardincito de infantes que un grupito de papás estuvo muy inquieto por este transformador. Nos han dicho que es el electromagnetismo. Yo soy docente, no entiendo nada, pero sí sé leer y sé interpretar. Entonces ahora me toca esa etapa de empezar a leer, interpretar a ver qué es esto del electromagnetismo tan malo para nuestra salud. Se elaboraron ahora una colecta de firmas y a su vez también contacto con concejales para que lo presenten. Sí, sí, sí. La firma empezamos anoche, empecé y hay otra chica que me está ayudando. Lo que pasa es que todos trabajamos, pero no sé, nos llama mucho la atención. Son muchos casos. ¿La información te la brindan los técnicos que vienen acá o hubo una reunión formal desde el ámbito de la cooperativa con sus representantes? No, hasta donde yo tengo entendido, nosotros le enviamos una mail a la cooperativa eléctrica pidiéndole información, nunca obtuvimos respuesta. En referencia a la información que me decís que vos tenés sobre esta situación, los médicos puntualmente que atienden a tu esposo y a tu familia, exactamente sobre esto, ¿te dieron algún tipo de información concreta sobre este transformador? No, cuando vos le preguntás a los médicos qué es lo que pasa o por qué lo pudo haber provocado, ellos siempre te abren un abanico de posibilidades, dentro del cual puede ser esto también. Decíamos también que tuviste una reunión con concejales, esto lo van a elevar en el Consejo Deliberante para pedir informe. Sí, al Consejo Deliberante y a la cooperativa eléctrica también. Usted es una de las personas afectadas. Sí, acá a la vueltita nada más vivo. Un cáncer de estómago y mi esposo, un cáncer de garganta. ¿Toda la vida vivió en este barrio? Se hace 45 años, 45 años. No recuerdo desde cuándo está esto, pero sé que está hace mucho tiempo. ¿Y en cuanto a su tratamiento, los médicos, de la misma manera que le dijeron a su vecina, puede tener alguna incidencia? No, para nada. Yo no comenté para nada porque lo he sentido que esto trae complicaciones, pero no, no. Con los médicos no he hablado. ¿En algún momento pensaron o piensan irse del barrio? No, no. Yo jamás. Ya termino mi vida acá. Tuve un linfoma en el 2015 y estoy en tratamiento, gracias a Dios estoy bien. Pero no sé si es reír porque me lo produzco las sangres. Yo no puedo decir si es de esto o ya es mi cuerpo. Pero ya cuando Alejandra empezó con esto, entonces me hizo pensar que podría ser eso también. ¿Tampoco piensa irse del barrio? No, no, no. Yo hace 44 años que estoy en el barrio. No, que dónde me voy a ir a esta altura del partido, ya estoy. Ahí ya tengo toda una vida hecha en el barrio. Tampoco hay que echarle toda la culpa a la cooperativa. Son problemas que han pasado con el tiempo. Inclusive otras cosas que se han juntado, ¿no es cierto? Uno le dice a veces la culpa al transformador y también los insecticidas, todo lo que hace a la producción, hace también, ha cambiado con el tiempo. La cooperativa tiene que ver la forma de buscar, la forma de aislarlo, o poner equipos nuevos, o solicitar a quien corresponda en el país, porque no solamente, a lo mejor la cooperativa no le da el cuero para hacer estas cosas, no se pueden cambiar los equipos en todo el mundo. Pero el país lo tiene que ayudar, el gobierno lo tiene que ayudar para buscar la forma de que se cambie el tema. Se cambie o la cooperativa o la gente que conoce más de esto. Porque uno habla por lo que ve, sencillamente. No habla por lo que uno está químicamente informado como para saber que esto hace bien o esto hace mal. A lo mejor estamos equivocados, pero al menos para que se estudie el tema. Se estudie. Y no solamente acá, pienso que Pergamino es grande. Ahí donde está ese transformador hay 200 chicos hasta 5 años tomando clases, ¿no es cierto? Y no hace años. Ahí fue mi nieta, mi nieta vive enfrente y todo. Es decir, no sabemos las consecuencias que trae. No solamente hoy, mañana. Yo tengo ociedad de próstata, pero no lo tomé porque no le voy a echar la culpa al transformador, ¿no es cierto? Yo sé por los años que tengo, por distintas razones, por herencia, por lo que sea. Tampoco podemos... Pero sí se le pueden buscar formas racionales de que las cosas no tengan ese problema, no traigan ese problema. Tampoco. 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 Tampoco.